El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha presentado los datos del 18º barómetro de ATA. En él, ha revelado que casi la totalidad de los autónomos, el 82,7%, afirma que los gastos han aumentado desde 2022, mientras que han disminuido los ingresos. Asimismo, el 16% de los autónomos que tienen empleados a su cargo han admitido que tendrán que disminuir la plantilla en los próximos meses de 2023. Ante esta situación, Lorenzo Amor ha pedido un cambio al Gobierno que sea elegido el próximo 23 de julio. Lo primero que vamos a pedir es que los 100 primeros días baje las retenciones profesionales y los pagos a cuenta de los autónomos. La inflación, junto con las cotizaciones y los impuestos, han sido las principales losas que han puesto seriamente en peligro la continuidad de muchos negocios, por lo que el 67% de los trabajadores por cuenta propia han tenido que subir los precios para poder asumir los gastos. Como ha afirmado el presidente de ATA, esta situación ha afectado a un millón de autónomos. Un tercio de los autónomos, en estos momentos, un millón de autónomos, en estos momentos su actividad está peor que el año pasado. Además, ATA ha añadido que existe un gran desconocimiento sobre cómo funciona la nueva cotización de autónomos, ya que un 54,8% aún no ha comunicado su previsión de ingresos. ATA, esta situación ha afectado a un millón de autónomos.